Buenos días, la comunidad de La Joya, en la mañana nos hemos concentrado una vez más frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís para exigir del Ministerio Público que se le canten 30 años de prisión al asesino Joshua Hidalgo, quien le quitó la vida a un joven de trabajo, un joven humilde de la comunidad de La Joya, Edwin Acosta Jiménez, quien dejó dos niños en la orfandad cuando regresaba de su trabajo. Fue atacado inmisericordemente en la carretera San Francisco de Macorís Tenare, fue atacado a tiro por esos delincuentes y nosotros, toda una comunidad entera, estamos exigiendo del Ministerio Público que este caso no quede impune, que este caso se haga justicia, eso es lo que esperamos. Si la justicia humana no lo hace, la justicia divina, entonces lo hará. Esperamos del Ministerio Público que la justicia no se venda, que la justicia no se venda, porque otras veces esa justicia no es creíble, porque dinero se vende y los casos algunas veces quedan impunes. Nosotros esperamos que en este caso no suceda así. Yo como su padre, la justicia es el pan del pueblo, y en eso es que andamos. Y vamos a ser incansables para que se haya justicia, que el pueblo y la sociedad que lo conoce, quede satisfecho porque ya la vida no vuelve. Pero el castigo sí lo queremos. La pena de 30 años no nos paga estas despedidas que ese asesino causó, que el pueblo está sintiendo y que no parará de luchar para llegar a las consecuencias de los hechos, de que se haga justicia. Eso es lo que sigue. Nosotros exigimos la pena máxima para el señor Joshua Hidalgo, quien asesinó de dos disparos a Edwin Miguel Acosta Jiménez, sin motivo ninguno. Un hombre que venía de su trabajo, un hombre humilde, trabajador, inescansable, dueño de su casa. Él tenía para todo el mundo, para sus amigos, sus amistades. Nadie ha podido decir nada malo en contra de él, porque todo el mundo, todo el pueblo lo quería. Y por eso exigimos justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!